Música Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal Estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno, hace unos momentos se revelaron más teasers sobre la temporada 2 Donde ahora revelan a más detalle lo que son los personajes que vendrán en el próximo pase de batalla Y sobre todo el aspecto del país legendario que está demasiado asombroso Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar viendo lo que es este texto Donde nos dicen cuáles son los personajes y las armas que se verán en el pase de la temporada 2 Y bueno, los personajes tendremos a Alex y a Godz Que son los que vimos anteriormente ya 100% confirmados Y además de los otros dos faltantes que al final son Charlie y Gaz Ahora en cuanto a las armas que veremos en el pase Habrá una SM-10, un Aulat, una Type B-25 y de la nueva arma Jack-12 Tanto en su versión normal como en su versión épica Sobre todo que hace poco revelaron esta imagen donde dicen que esta skin de la Jack-12 Sea la que pueda venir en el nivel 50 del pase Pero por ahora no estamos seguros Además que olvidé decir que de las armas por ahora solo han mencionado 4 de las 5 armas que habrá en el pase Por lo que faltaría una que no se sabe cuál puede ser Aunque dicen que la otra arma sería una AK-117 No sé si será verdad Así que cuando saquen la imagen del pase de la temporada 2 Ya veremos cuál es esa arma épica que falta por ver También tenemos imágenes de lo que son dos personajes del próximo pase Y ahí estarán viendo a la primera que es Charlie Que vino antes en el pase de la temporada 10 del año pasado Pero ahora junta con la Jack-12 También a Alexia Gas que este Gas no es el que conocemos Pero por lo menos será un personaje nuevo Y además del Gods versión Tax Force que trae lo que sería el Outlaw que vendrá en el pase de batalla Y otro personaje que tenemos es el Price Legendario que vendrá por medio de ruleta Que debo decir que su diseño está asombroso Ya con esto por fin ya sabemos cómo se verá el Price Legendario cuando llegue por medio de ruleta Ahora hablando de la temporada 2 Ya han dado la fecha de salida la cual estará saliendo esta nueva temporada Y su fecha será para el 23 de febrero a la hora que siempre se actualice el juego Aunque no sé si esta fecha será UTC ya que de ser así Pues para Latinoamérica estará llegando el 22 de febrero Y además contando de la nueva actualización puede que esté llegando entre el 20 o 21 de febrero Siguiendo tenemos esta filtración donde posiblemente habla de lo que son las recompensas que tendremos En los eventos que irán saliendo en la temporada 2 Donde podremos conseguir una AK-117, un skin del Explorador 2 y de una Outrider, una SM-10 y más cosas Y hablando de eventos acá también tenemos detalles del próximo evento central de la temporada 2 Donde habla de que los terroristas se han apoderado de la ciudad y que tenemos que recuperarla mediante este evento También que tendremos que jugar tanto partidas de multijugador como de VR Para poder obtener una cierta cantidad de puntos los cuales usaremos para poder desbloquear los territorios que están dominados por el enemigo Y de las recompensas destacadas de este evento son una QXR y de un Minotauro que puede que sea de rareza épica Y yo lo último son las ruletas de la temporada 2 que al final si serán una Holger 26, una Beeson, la Jack 12, el Revolver J358 junto con el Bryce Legendario y de la H-Brat 3 Y bueno no sé si contar a la DRH Redmi de la versión china ya que al ser de china no sé si terminará viniendo al final Así que esperaremos a ver si se adictan a meter esta ruleta para la temporada 2 Y hablando de ruletas también les recuerdo que posiblemente para hoy tengamos lo que es la última ruleta de esta temporada 1 La cual es de la Asheville legendaria junto con el personaje de Ajax Entonces ahí les dejaré lo que es el contenido que tendrá esta ruleta Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Como vimos ya tenemos en cuenta cuáles son los personajes y armas que veremos en el pase de la temporada 2 Y además también de los eventos y ruletas que vendrán para la siguiente temporada Ahora faltaría ver lo que es el trailer del pase, el contenido de las cajas, lotes y ruletas Y sobre todo de todos los personajes que aún faltan por ver Así que bueno gente hasta aquí el video y si les gustó dejen un buen like Compartan si les agradó y sobre todo dejar su opinión en los comentarios Bueno sin nada más que decir muchas gracias por verme y hasta la próxima